Estamos reduciendo el uso de plástico en nuestros envases. Te presentamos el nuevo sorbete de papel en Nesquik y Nido, listo para tomar. Para que los chicos puedan seguir creciendo en un mundo lleno de posibilidades, aventuras y lugares por descubrir. Todos somos parte del cambio y ayudamos a proteger nuestro hogar. Repensemos juntos por el planeta. ¿Te sumás?